ha llegado el momento de nuestra audiencia preliminar y como les dijimos antes de la pausa es momento de hablar de estilos de vida saludable para eso está con nosotros el médico general doctor michael duval que nos va a orientar al respecto bienvenido al tribunal de la tarde muchas gracias por la invitación me siento muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes recibimos doctor con un brindis del mejor café de los dominicanos del mundo que es el café santo domingo gracias carla gracias cafecito caramba ha sido toda una tradición una costumbre de los dominicanos del mundo gracias como siempre carla por este café santo domingo bueno pero por salud salud y prensa que la audiencia así es y a todo el público preguntarle doctor que es un concepto básico de estilo de vida saludable se menciona mucho pero realmente diferenciar que cae en lo saludable y que no puede ser muy relativo si se supiera que eso es muy simple es muy sencillo un estilo de vida es la forma en la que nosotros vivimos y un estilo de vida saludable es prácticamente vivir de forma saludable eso lo podemos hacer de una forma muy sencilla la mayoría de las personas entienden de que es complejo pero en realidad no lo es se puede hacer en tres simples pasos ejercicio una dieta balanceada y medicina preventiva el ejercicio lo hacemos diariamente lo podemos hacer en actividades que a nosotros nos gusten por lo regular cuando se habla de ejercicios todo el mundo piensa en un gimnasio porque ese es un espacio el cual está preparado con diferentes tipos de maquinaria para desarrollar actividades físicas en base a todo el cuerpo pero muchas personas no se sienten cómodos en lo que es un espacio cerrado es por esto que las actividades físicas no dependen simplemente del gimnasio hay unas personas que prefieren la natación otras personas prefieren caminar entonces existen también muchas formas de hacer ejercicio entre ellas están los deportes nos encantan los deportes los seguimos los vemos pero por qué no practicarlos de una forma en la cual sea parte del ejercicio que nosotros tenemos que tomar diariamente muchos interpretan un estilo de vida sano y saludable como renunciar a las cosas que me gustan exacto no puedo no puedo pellizcar ese chicharroncito no puedo comer esta panada esta cosa que tiene muchas grasas o mucho carbohidrato es necesariamente eso fíjate cuando tú tomas un estilo de vida saludable se supone que es para toda la vida y si para toda la vida tú vas a renunciar a las cosas que te gusten eso es algo que simplemente no va a funcionar porque porque te vas a sentir preso no vas a estar haciendo lo que te gusta lo que tú disfruta entonces lo que hay que estar dispuesto es a negociar vamos a negociar el tipo de ejercicio que me gusta el tipo de ejercicio que yo disfruto el tipo de comida que yo disfruto porque hay una gran variedad si te fijas te dije una dieta balanceada y para crear ese balance tú puedes tomar dentro de las frutas y vegetales las que te gusten dentro de las proteínas las que disfrutes claro tenemos que negociar las porciones la racionalización y también el tipo de cocción que se le dan a los alimentos no es saludable siempre comer comida con grasas saturadas pero en base a una racionalización es decir pequeñas porciones en algún momento se puede realizar fíjate incluso deportistas de alto rendimiento usan un sistema que en algún momento ellos lo determinan como comida trampa es decir tienen un régimen pero en un momento se salen de lo que es la dieta que siguen y eso se conoce como comida trampa y eso también es saludable entonces las personas que deciden adoptar un estilo de vida saludable deben de tener en cuenta de que hay que negociar pero no tienen que renunciar completamente a las cosas que les gustan doctor precisamente si yo digo por ejemplo voy a comenzar a comer sano si necesito adelgazar verdad que pasa yo pudiera negociar conmigo mismo conmigo mismo decir bueno yo de lunes a sábado voy a comer saludable pero los domingos me tiró mi pizza mi hamburguesa mi comida chatarra es posible esto y ese día que yo haga ese desarreglo no pudiera producirme un estancamiento de esos seis días saludables fíjate ese día de trampa es muy necesario porque llega cuando tú haces ejercicio y sigues una dieta balanceada llega un momento de plató un momento de en el que tú no puedes progresar más debido a que tu nivel de grasa va bajando mucho y tú no consumes la cantidad de grasa necesaria entonces atribuir esas grasas en la comida trampa favorece a seguir perdiendo perdiendo peso que sucede que no se trata de lunes a viernes y el sábado hacer mi desarreglo eso es planificado ahí es donde empieza la negociación no vamos a tirar por la bolsa de trabajo de lunes a viernes por el domingo pero si cada 15 días cada 30 días podemos negociar la forma en la que nosotros podamos disfrutar de esos desarreglos en esos seis días no vamos a estar de castigo comiendo lo que no nos gusta vamos a comer lo que nos gusta dentro de un rango y organizando el plato muchos de los problemas que tenemos que no podemos organizar nuestro plato fíjate un plato que puede ser muy cotidiano tenemos arroz tenemos plátano un volteo de arroz un volteo de arroz y brilloso con mucho aceite y con con luego tenemos plátano por ejemplo y le podemos adicionar una ensalada de papa y si te fijas aunque hay varios tipos de alimentos sigue siendo el mismo carbohidratos con carbohidratos con carbohidratos el plato debe de ser dividido de la siguiente forma podemos dividirlo en un tenemos el plato dividirlo en una línea imaginaria en un 50% y luego ese 50% en 25% que sucede el 50% del plato puede ser llenado fácilmente con frutas y vegetales el otro 25 con proteína y el otro 25 con carbohidratos es decir que lo que se está comiendo actualmente si se organiza si pueden organizar la comida que comen diariamente entonces van a mejorar que sucede que el ejercicio no es negociable es decir se necesita la dieta más el ejercicio es decir que si organizamos todo un plato típico del dominicano que es el arroz la habichuela y la carne como podríamos hacer una combinación que podríamos considerar la saludable le quitamos por ejemplo los fritos maduros es decir la gente podría comerse normal su si lo puede lo puede hacer pero habría que medirlo doctor o sea una taza de arroz por ejemplo hay gente que dice una taza como que yo me voy a comer una taza o sea para mucha gente eso es muy poco mira hay que racionalizarlo hay una forma de racionalizarlo lo más específico sería asistir donde un nutricionista o un nutriólogo si se tiene la oportunidad pero hay una forma muy simple de hacer las medidas de las porciones por ejemplo la palma de la mano sin los dedos es una porción entonces podemos tener dos porciones de carbohidratos una de proteína y dos de frutas y vegetales entonces tomando como ejemplo la mano sin los dedos podemos agregar las porciones entonces el plato sería el arroz en este caso luego tenemos la proteína y la fruta y los vegetales doctor yo tengo la mano chiquita no eso va de acorde al cuerpo si julianeto tiene la mano grande puede comer más que yo entonces exactamente no se vale si no se vale muy entonces doctor esas porciones son digámoslo así de una forma simple pero si sigue con un nutriólogo con un nutriólogo se le puede dar un peso exacto a lo que se va a ir a la alimentación que vamos a llevar claro y nosotros bueno tenemos la costumbre de las tres calientes ok algunas otras personas optan por por algunas meriendas extras que es lo recomendable e incluso ahora mismo como es muy común ver que a veces las personas como no pueden llegar al mediodía a su casa lo que hacen es que al llegar en la noche combinan el almuerzo con la cena de si se lo comen los dos juntos exactamente cuando postergamos las comidas tenemos hambre y nuestro cuerpo se pone en modo de ahorro de energía que sucede que él trabaja con lo que nosotros le podemos proporcionar y si no le proporcionamos lo que necesita en el tiempo que lo necesita entonces tiene que alimentarse y lo que utiliza son las grasas lo que pasa es que al cerebro no le gusta alimentarse de la energía de reserva le gusta la fresca por eso ataca con hambre empezamos a tener hambre pero luego de un tiempo perdemos esa hambre y no comemos entonces qué sucede que el cuerpo utilizó la energía de reserva pero no le gusta no lo disfruta utilizar la energía de reserva qué sucede que entonces el cuerpo asimila de que va a estar mucho tiempo sin comer y ataca al momento de comer y para poder saciarse se come en atracones lo que popularmente se conoce como comer en abundancia la persona empieza a comer en atracones y es por eso que el metabolismo empieza a disminuir entonces luego de que tú comes mucho más de lo que estás necesitando se tiene que procesar esa energía para tenerla guardada porque el cuerpo sabe ya que le vas a dar un periodo de tiempo demasiado largo sin comida entonces lo guarda más sin embargo te ataca para que puedas comer porque el cerebro no no disfruta de la energía de reserva entonces cuál sería la forma de alimentarse si es posible comer cada tres horas o cada tres horas y media y no tiene que ser una súper comida si nosotros hacemos esto vamos a eliminar el proceso de la creación de la nueva glucosa es decir de la creación de la energía y de esta forma vamos a limitar el proceso de aumento de peso que sucede que esto va de manos con ejercicio es decir el ejercicio y la dieta no pueden estar separados tienen que ir uno junto con el otro no es negociable esa gente doctor que no desayuna fíjate mucha el cuerpo se adapta no te desayunas te adaptas a no estar a no desayunarte pero no es lo más óptimo lo más óptimo es tener todas tus comidas si te fijas estábamos hablando de que debes de comer cada tres horas cada tres horas y media eso hace de que tengas en el día seis comidas alrededor de seis comidas algunas personas como un poquito más otras como un poquito menos dependiendo el horario de trabajo que tengan entonces en el plan de esto es no tener hambre porque si no tienes hambre no vas a comer en atracones y si no comes en atracones no sobrecargas el metabolismo haciendo que disminuya la velocidad del mismo y evitar que puedas ir aumentando de peso de forma gradual otro punto importante es que aumentamos de peso en 10 15 20 años y luego lo queremos perder en una dos o tres semanas eso toma su tiempo y debe de ser con ejercicio con dieta y por supuesto con medicina preventiva doctor siempre hay un tema con las bebidas alcohólicas y con eso mucho está bueno que yo prefiero el vino porque el vino no me engorda mucho la cerveza eso es criminal eso me lleva a tener una barriga cervecera que después no hay para nadie el tema del alcohol y el estilo de vida saludable si es cierto que hay tipos de bebidas que pueden ocasionar pues mayor obesidad que otras bueno fíjate cuando se habla de alcohol estamos hablando básicamente de calorías y de calorías vacías cuál es la importancia de las calorías las calorías básicamente son energía entonces necesitamos energía para que nuestro cuerpo funcione de qué forma para caminar para hablar para dormir siempre estamos consumiendo calorías y eso lleva a un gasto calórico el gasto calórico de una persona es diferente a la de otra por la edad por el sexo por la altura por diferentes factores que sucede con el alcohol que vamos agregando calorías que no vamos a necesitar que no la vamos a utilizar y mientras más calorías vamos agregando entonces es muchísimo más fácil aumentar de peso porque vamos a cargar nuestro cuerpo con toda esa energía y toda esa energía se va a ir acumulando entonces no se recomienda que se consuma una gran cantidad de alcohol ahora bien si van a tomar lo pueden hacer de una forma gradual de una forma medida y por supuesto dispuesto a negociar porque se habla la bebida tiene como muchos aspectos porque puede ser social muchas personas se juntan y deciden que la forma en la que se van a juntar es consumiendo alcohol pero también hay una especie de competencia con el alcohol y es que yo puedo consumir una cantidad de alcohol mucho mayor que tú entonces eso lleva a consumir el alcohol como las comidas de una forma abismal entonces si pueden racionalizar si pueden llevar a un punto medio se puede negociar es importante que lo hagan con su médico de cabecera porque cada persona tiene diferentes predisposiciones de salud y es un mito realidad todo o pasa con muchas personas que consumimos alcohol que regularmente como que llega ese apetito muy grande esa hambre que uno quiere pararse ahí en primer carrito que uno vea de hamburgues de gordó realmente el consumo de alcohol provoca el apetito el aumento del apetito pero que sucede cuando se empieza a consumir alcohol existen procesos bioquímicos que suceden en nuestro cuerpo y básicamente se elimina lo que estábamos hablando anteriormente la gluconeogénesis la creación de nueva glucosa entonces nuestro cuerpo no puede utilizar la energía que tiene que sucede que necesita energía pero no la puede usar porque porque estaba metabolizando el alcohol entonces los recursos que tiene finitos se van agotando y cuando se agotan esos recursos de metabolismo del alcohol y necesita ahora metabolizar para crear nueva glucosa no lo puede hacer entonces te ataca con el hambre para decirte necesito calorías necesito comida y por eso es que la persona necesita comida exacto después de dos o tres cervezas entonces terminamos un chisme ahí un carrito doctor la dieta de cero cuatro elementos yo le voy a hacer esta pregunta a usted me dicen y puedo investigar que la dieta de cero cuatro cero grasa cero grasa cero azúcar cero sal y cero harina dicen que eliminando estas cuatro cosas se puede tener una vida más saludable es cierto esto o si eliminamos esto pero también tenemos que hacer otras cosas fíjate no se puede eliminar porque cada una de los grupos alimenticios que nosotros tenemos son importantes en nuestro cuerpo la grasa está muy mal vista se ve como un enemigo público por eso es muy importante incluso se utiliza para la creación de ciertas hormonas entonces las grasas son importantes los carbohidratos son importantes las proteínas también lo más importante que tenemos que hacer es un equilibrio entre estas para poder suministrarlo a nuestro cuerpo para que éste lo pueda metabolizar de la mejor forma no es bueno eliminar ningún tipo ningún grupo alimenticio o sea que el azúcar doctor usted la gente puede consumir azúcar en su medida medida exactamente excelente bueno doctor creo que se nos ha terminado el tiempo usted debería volver en otra oportunidad para que determinemos cuáles son las grasas buenas cuáles son las grasas malas profundizar en el tema del chicharrón de que tanto chicharrón se puede uno comer el arroz y otros temas y aprovechando también la oportunidad doctor para todo aquel que quiera alguna recomendación personalizada como puede contactar a través de qué mecanismo si muchas gracias por la invitación me pueden seguir a través de las redes sociales como doctor duval 30 así también como el canal de youtube y estamos de lunes a viernes de 12 del mediodía a una por estudio 88.5 y se pueden comunicar a través de las redes bueno muy bien doctor pues le reiteramos las gracias por estar con nosotros gracias por la invitación nos orientados con relación a un estilo de vida saludable el que todos necesitamos señores tenemos que hacer una pausa pero eso será muy breve son las 6 de la tarde en punto nos queda mucho contenido y vamos a retornar con pues nuestra audiencia con nosotros ya se encuentra Aura Toribio quien es la directora general de pasaportes así que no le cambies retornamos en breve ahora Gracias por ver el video.